Ch,"ch,"ch,"ch,"ch,"ch,"ch,"ch,"ch." PQ, fallé. Abruptamente. Rotundamente. Listo. Te estabas esperando. Sí. Sí. No lo jamás. Dale, corre, quédense ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ayudémoslo, ayudémoslo ¿Quién va a ser? ¡Ah! ¿Vamos a 1? ¡Corre! 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 Frank está vivo Ya, ya, sí, papá ¡No! ¡Mire! ¡BOLUDO! Lo que me costó salvar, te gustó buenísimo Dale, vamos por la derecha Vení Ustedes están vivo ¡Uh! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Cuidado! ¿La diste? ¡Si! ¡Uh! ¡BOLUDO! ¡Quedó uno solo! ¿Los habían pegado al lado? ¡Uh! Yo no sabía si dispararle o no porque estaba muy cerca, boludo, muy cerca ¡Demasiado! ¡Ahí está! ¡Bien! Y otro se fue por el atraso ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Hola Fox! ¡Gracias por la salvada! ¡BOLUDO! La salvada que me pegue ahí Está grabadita, después te la muestro Me quedé parado Me quedé parado pensando... Bueno, no me salvas No, no, no Es que venían, venían, seguían viniendo, seguían viniendo De hecho, cuando te salvé, venían dos más Lo salvé, le digo, corre ¡Salvate solo! Si, es que no Si no, si no me decís que me salvé Yo pensé que estaba... me mataban de vuelta Estaba parado Sí, te lo juro ¡Corremos! ¡Correte! ¡Correte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con este! ¡Vamos! ¡olve nói! ¡P salve! Tratoma Seguramente ... ... ... ¡Jajajaja! ¡Oh no! Tranqui, vení Me mataron, vení Dale que no hay nadie, vení Ahora hay uno Hay uno Hay dos, bajando Ok, estamos mal, no sé Es que tu idea de salir corriendo como un animal No ayuda al equipo Sí Sí, pero sos Messi en Argentina, no valés nada No estás en el Barça, no estás en Argentina, no seas ni una No, acá Nada, nada Mirá lo que hace de nuevo Te voy a matar yo a este O sea, otra vez Maquinón, carambas, a tu derecha, estoy en el piso. Estoy acá justo enfrente tuyo, vení. No veo a nadie, corre, 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 corre. Buena, ven ahí, yo te cubro a la izquierda. Ok, en dos por la izquierda. Oh, mirá ese de ahí. Me quedan más balas. Cuidado. Vamos, bajemos, bajemos por la derecha. ¿Querés sacarle el cargador a un muerto? Voy a volarme entera. Acá hay algo, mirá. Ok. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no. Muy cerca. Muy cerca. Muy bonito. Bueno, muchacho, me rasgo yo, eh. Clásico. Cuidado. Cuídense, eh. Chao, chao. Ponete pomadita, boludo. Cuidado. Decile que se lave. Decile que se lave. ¿El qué? Que se lave. Quieres, decile, wodogle. El va a entender. 's